¡Avance, avance! ¡No se detengas! ¡Ay, si como no la vienes arrastrando tú! ¿Tú crees? Hijito, cuidado con la maleta que puedes romper los refractarios. ¿Llevas refractarios? Claro. ¿En qué otra cosa querías que pusiera la sopa aguada? El arroz, los frijoles, los huevos duros, los fueritos, los aguches de queso de puerco, la moronga y el flan en la flanera. Ah, y los cartoncitos de los juguitos. Bonafiona. No. ¡Trágame tierra! O sea, mi familia es más naca que el programa de Enamorándonos. ¡Ah, pues si quieres no bailar con nosotros! Claro que voy. O sea, no me reporté enferma en el cine otra vez para nada. A ver, mis pastillas para la presión alta, para la presión baja, extremidades superiores, extremidades inferiores, cabeza, cuerpo. ¡Ay, me encanta salir de vacaciones! ¿Sí? Como cuando fuimos a Londres en el avión privado de mi papá. Lo malo fue que nos tuvimos que regresar a la mitad del Atlántico, ¿ustedes creen? ¿Por qué tú? ¿Por qué olvidé mi pasaporte, usted cree? ¡Ay, Dios mío! Tú y tu marido parecen personajes de la Guerra de las Galaxias. El Chubabas y la Princesa Lela. ¡Ya emigremos desde aquí! ¡Que quiero surfear en las Olas del Amor con mi subcomandanta! ¡Ay, Aldolfo! ¡Atácame, tiburón! ¡Ay, sí, tiburón! ¡No olvido la cara de agua mala que tiene tu marido! ¡Ay, olvidé mis pastillas del vómito! ¡Ay, que te mareas en la carretera, mamá! ¡No, me da asco el naco del aldolfo! ¡Ay, ya no se olvidaron mis flotis! ¡Ay, los tais integrados! ¡Ay, y tú qué naca! ¿Crees que vamos a ir al mar o por qué te vestiste de mar y mar? ¡Ay, Martina! ¡Quítense, Charales! ¡Ya está bonito es para nadar con los pulpos! ¡Ay, Victoria! Si vamos a un parque acuático, es obvio que no va a haber pulpos, ¿no crees? ¡Chales, cálmate! ¡Ni que jugaras tan culto, mendigo e intelectual oide! ¡Comper! Oye, ¿por qué traes mi diadema del cinepes? ¿No era un flotador? ¡Vámona! ¡Qué horror con estos naquitos! De verdad espero que mis amigos de sociedad nunca me vean. ¡Ay, no te preocupes! Ni aunque te pares de puntitas, te verían. ¿Por la chaparrita? No, porque no tiene amigos de sociedad. Bueno, pues, ya estamos todos. ¡Vámonos! ¡Ay, tú y yo! ¡Ay, qué susto me diste! Por un momento pensé que eras el monstruo de la forma del agua. ¿Viste el bikini de mi mamá? ¡Ahora sí! ¡Vámonos a Pepe Tongo! ¡Vámonos a Pepe Tongo! ¡Papá! A ver, ¿a qué horas llevo horas esperándolos? Me quiero aventar del trampolín de 10 metros como cuando doblé a Johnny West Muller en Tarzán, el hombre mono. ¡Ay, hijo de chica! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A Pepe Tongo! ¡Pepe! ¡Tongo a Tongo! ¡Pepe Pepe! 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 ¡Tongo a Tongo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué gacho es que te confundan los de la Guardia Civil con manifestante campesino! ¡Ay, Dios! No vuelvo a pedir limosna para pagar la caseta. ¡Ay! Sí, me tocó subirme a un camión guajolotero y se me fueron todas las gallinas encima. Y todo porque tu papá se gastó todo el dinero en tortas ahogadas. ¿Que no eran tortas normales? Sí, pero se le cayeron al agua cuando se le volteó la cámara de llanta que estaba usando como flotador en la alberca de olas. ¡No era la alberca de olas! Una familia de gordinos se aventó al agua y hizo olas. Bueno, pero por lo menos a ti no te agarraron a macanazos, ni te hicieron inspección de cavidades. ¿Te hicieron inspección de cavidades? Eh, no, 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 no. Pero creyeron que quería tomar yo la caseta y todo porque se nos estropeó el coche de regreso. ¡Qué mala suerte tengo, Dios mío! ¡Ay, príncipe! Pues no veo bien, pero creo que eso que... ¡Ay, no, príncipe! Es que todavía me duele, ¿eh, tú crees? Todavía no puedo entender cómo es que terminaron ustedes dos así. Es que fíjate, papá, que mi príncipe aquí presente y yo también aquí presente nos perdimos en un campo bien bonito, ¿tú crees? Con un pastito así cortito, 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 cortito y arbolitos por todas partes, ¿tú crees? Ajá, y estaba tan bonito que nos inspiró al amor, ¿ustedes crees? Y de tanta inspiración empezamos a despedirnos, ¿tú crees? Y estábamos ahí despiriéndonos cuando de pronto alguien gritó ¡Far! Y empezaron a caer unas pelotas blancas bien duras, ¿ustedes creen? Sí, y una me dio a mí, ¿tú crees? Ajá, y la otra le dio un avispero que estaba por ahí y empezaron a salir un montón de avispos, ¿ustedes creen? ¿Por eso traen los ojos así de hinchados? ¿Por qué te picaron? ¡No! Eso fue porque por querer huir me estampé con un árbol. Y ya después me picaron, ¿ustedes creen? Ay, ¿de qué gran campo? De golf, ¿ustedes creen? Se metieron en un campo de golf a despedirse. Sí, papá, eso estaba muy cerquita del balneario, además ahí decía, inútil entrar al campo por aquí. ¿Y dónde está el inútil? ¡Aquí está! Y pues nos metimos, ¿tú crees? Qué brutos son, de verdad. ¡Ach! No se vale que no me hayan dejado salir del chapoteadero porque pensaban que era una niña. Pero te quedó preciosa tu carita de oso panda. ¡Es calaca, mamá! ¡Oso! Es que te hayas atorado en el tobogán como pasita en popote. ¿Qué pasa? ¡Ay! Me arde todo. Ay, nena, mira cómo quedaste decolorada. Parece estomate pelado. Ay, tío, es que me quedé dormida y me asole de más. No, no, no. Eso te pasa por usar aceite naco de coco en recipiente de salsa bisonte que usas, fíjate. Pero bueno, no se puede esperar menos una naca con cara de naca y cuerpo de naca. ¡Iren! 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 Aquí me puso oren con bloqueador en el pecho mientras estaba jetón. No dice oren, dice nero. Ay, obvio no, dice ñero. ¿Qué no ven? No, porque es una n. Ay, sí, me faltó poner del palito a la ñ. ¡Ah! ¿Fuiste tú, compu panda? ¡Ay! ¡Hasta para eso eres bruta! Y tú no te andes quejando, mendigo tlacuache. Y cúbrete, cochino, exhibicionista. Por tu culpa nos jorrieron a todos de pepetongo. ¡Ah, no! ¿Eso no es cierto, tío? ¿Ah, no es cierto? No. ¿Lo sacaron porque se quería fumar el pasto? Ah, pues es de que el pasto me estaba hablando. ¡Ya les se pasan de veras! Hace un buen de calor en la cajuela. Sí, pero la próxima vez que se bajen del automóvil, abran primero la cajuela, ¿no creen? Tienes razón, niños, perdónenme. Con tanto relax se me olvidó abrir la cajuela, perdónenme. ¡Desgraciados! ¿Quién diablos me inscribió en el concurso de camisetas mojadas? Me gritaron, ¡Bubis pa' la banda! No es justo, soy una damita. ¡Bubis pa' la banda! ¡Bubis pa' la banda! ¡Bubis pa' la banda! ¡Fue usted, viejo carcamán! ¡Agui, gui! Es que no puede entrar al concurso si lo inscribía yo a una participante. ¡Me llevó con engaños! ¡Me dijo que íbamos a ir de shopping a una farmacia! ¡Cuey en el rúco! ¡Bubis pa' la banda! ¡Bubis pa' la banda!